Que viva la joda, que viva la joda Todo está bien si sos feliz Disfrutar la vida Bailando así hasta las seis De la mañana Que viva la joda, que viva la joda Bueno, estoy armando mi gabinete, eh Estoy armando mi gabinete Todavía no sé si le voy a ofrecer a María Teresa López El Ministerio de Educación O el Ministerio de Tecnología No sé todavía No, yo también me voy a candidatar, Palo Vas a ser mi contrincante Sí, bueno, bueno Yo puedo estar en el Ministerio de Lenguas, Palo Entonces no te ofrezco por ahora, Tere No, cuando yo gane te voy a ofrecer un puesto Yo ya sé lo que quiero Cortame la música Yo ya sé lo que quiero ¿Qué querés, Palo? Tere ¿Qué puesto? ¿Qué querés? ¿Te puedo pedir? Obvio, claro Quiero ser embajador en Israel Concedido el puesto ¡Vamos! ¡Eso! No, dejate de joder Dejo mi campaña y te voto a vos, Tere Por favor, vamos Gracias, Palo Hazle el pasito, el pasito, Palo Y cuando llegue, mira Cuando llegue a Jerusalén me voy a hacer ¡Eso! Entonces retiro otra vez lo dicho ¡No! Parana, Tere, parana, parana ¡Vamos! 100 Mode